Y ahora, su primera alerta con Mayra Pérez. Le damos la bienvenida a Mayra. Las elecciones ya van a ser próximamente, Mayrita. Y el calor está intenso en México. Aquí apenas va a empezar. Fíjate que sí. Esto apenas va a empezar aquí, así es que... A ponerse el calor de hormiga. De hormiga brava. Así es que no se estén preocupando porque esto apenas comienza. Aquí podemos ver esta noche nuestra imagen completamente en vivo en lo que es el Acrysha Arena. Y esas temperaturas precisamente a lo que son las 9 de la noche. Esas máximas oscilarán al borde de los 84 grados. Los que sí no se van de nuestro valle son los vientos que seguirán vigentes aquí en nuestra región. Tal como lo indica nuestro radar local. Aquí podemos ver que lo que es el este del Valle de Cochela. Esas ráfagas oscilarán al borde de los 17 hasta 25 millas por hora. Ese paso de San Gorgonio, siempre de los más afectados. Pues esta vez no será la excepción con 45 millas por hora. Así que por favor, pues mucho cuidado al conducir porque es ahí precisamente en ese punto en donde esas ráfagas estarán bastante fuertes. Esa tendencia de temperaturas para nuestras próximas 12 horas. A eso de las 12 de la madrugada, 75. Esto como temperaturas mínimas. Las temperaturas máximas para el día de mañana las podemos ver aquí en nuestra pantalla. Lo que es el este del Valle de Cochela, pues uno de los más afectados. La ciudad de Thermal y Meca, oscilando al borde de los 97 grados. Vámonos a Palm Springs y Catedral City. 92 y 94 es cómo se mantienen esas temperaturas. Ya lo que es el alto desierto en los bajos 80 grados. Esas temperaturas en estos precisos momentos alcanza 91. Esa humedad relativa comienza ya pues a alcanzar 20 por ciento. Así es que se siente un poquito más el calor. Aquí podemos ver nuestros siete días. Regresan, como le comenté, esos fuertes vientos para el día viernes. Máximas son los 91. Después ese termómetro alcanzará los 99 grados, Hernán, para ya los inicios de la próxima semana. Como les comenté, esos tres dígitos pues ya llegan, hacen acto de presencia y pues ya se van a quedar aquí en nuestro valle. Entonces una por otra, no viento, igual a más caliente. Claro que sí. ¿Qué prefieres, vientos o calor? Caliente, calor, 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 por favor. Ya estoy harto de esos vientos y ese polvo. Nosotros damos otra pausa y ya volvemos.